que vienen a amonestar al Tato García por parte de Pablo Jiménez que había reclamado el córner entendiendo que era saque de arco a favor de los suyos punta derecha en el ataque y envío que va a llegar contra el área está Santiago Ramírez preparado para acomodarla también está el número 22 Diego Zavala, será Zavala para entrarle de pierna derecha ángulo de lo que sería América con Amsterdam tomando como referencia el centenario de Montevideo está Rizzo, está el Keke Almeida, viene centro de Zavala, golpe de cabeza, segundo palo, viene, ¡gol! ¡Gol! Gol de Nacional, el Colo Ramírez, Juan Ignacio Ramírez se cumple con aquello de ganar por dos veces en área ajena primero un centro de Zavala, lejos del arco, se fue abriendo apareció un futbolista de Nacional para bajarla y el Colo Ramírez terminó definiendo contra el guardameta Camilo Rodríguez para decretar a los siete minutos y medio la apertura del score en Paysandú Nacional pone orden en la casa Nacional uno, Miramar Misiones cero izquierdo quiso darle de derecha el Colo Ramírez y Almeida entraron para darle una especie de tijera en una jugada sucia, el Colo Ramírez termina marcando la apertura del score Nacional uno Miramar Misiones cero, Toto una buena definición del Colo Ramírez después del corner que vino de la derecha efectuado por Zavala izquierdo mandó el balón hacia donde estaba el Colo que desayunó ahí una mezcla de chilena con tijera para meter la pelota en el arco del conjunto de Miramar Misiones no había jugado bien el Colo Ramírez ojalá que esto lo ayude a encontrar su nivel la verdad que Nacional llega en la primera situación que tiene en el segundo tiempo a convertir el tanto por parte del Colo Juan Ignacio Ramírez un centro bien servido la pelota le quedó a izquierdo le pegó con la pierna zurda se elevó el esférico fueron Almeida y el Colo Ramírez a buscarla y el once la manda al fondo del arco para poner el uno a cero en Paysandú gana el tricolor es otro colazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira cristal en Radio Cristal del Uruguay